Gracias. Bueno, el proyecto de biblioteca digital es un proyecto que ha sido llevado a cabo por el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas dependiente de la DIVAM, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que a su vez depende del Ministerio de Educación de Chile. La DIVAM es un servicio que no solamente abarca bibliotecas públicas, sino que también abarca la Biblioteca Nacional, museos, el Museo de Bellas Artes de Santiago y también todo lo que es conservación y archivística. Ustedes lo que ven acá es la página del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Como objetivos generales, se plantea la idea de las bibliotecas públicas como un espacio para lectura recreativa, y sobre todo también como un espacio para el aprendizaje informal. Este proyecto de biblioteca pública digital se inserta en el Plan Nacional de Fomento de la Lectura, que es un plan que es llevado a cabo por tres instituciones. Por una parte la DIVAM, por otra parte el Ministerio de Educación, y por otra el Consejo de la Cultura. Estas tres entidades por primera vez se ponen de acuerdo y decían trabajar ciertos lineamientos en conjunto con el fin de establecer políticas de fomento lector. Y dentro de las tareas que finalmente se nos asigna como DIVAM, se nos plantea la necesidad, por una parte, de tener automatizadas todas las bibliotecas que constituyen la red de bibliotecas públicas, aumentar el material, los recursos asignados a material bibliográfico, aumentar la cantidad de suscripciones a publicaciones periódicas, y también desarrollar el acceso a la lectura a través de plataformas digitales. Actualmente existe, a través del programa BiblioRedes, que es un programa también del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, existen distintas plataformas de bibliotecas ciudadanas. ...crean sus propias páginas y son orientados finalmente por todo un equipo de profesionales en el mantenimiento de esta página y también en la dinamización de los contenidos. Y por otra parte, uno de nuestros compromisos dentro del plan de fomento lector es la constitución de una biblioteca digital, ¿ya? Por lo tanto, esta es una biblioteca, o sea, este proyecto, perdón, es un proyecto que lleva mucho tiempo incubándose por parte de la DIVAM, específicamente del Sistema de Bibliotecas Públicas, y que ha tenido ciertas aristas que yo creo que son importantes de develar, sobre todo si se piensa en que este debiera ser un proyecto que podamos replicar en distintas instancias. Pero en primer lugar, es bueno, es ver un poco cuál es el contexto de lectura que actualmente nosotros estamos enfrentando, ¿ya? ... Ok. Bueno, vamos, ahora vamos en la diapositiva número 7, por favor, vayan orientándome porque es primera vez que ocupo este sistema. A ver, el Consejo de la Cultura y las Artes y el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile realizaron un estudio, realizan de manera bastante periódica, un estudio de comportamiento lector que es muy interesante porque no solamente nos permite ver cuántos lectores tenemos, sino ir cubriendo un poco cuál es el comportamiento cultural de los chilenos. Y en términos, bueno, de dedicación al tiempo, de qué actividades se dedican en el tiempo libre, un 37% de los encuestados dijo que se dedicaba a ver televisión. Y la lectura está en un sexto lugar, con un 5% de mención por parte de los encuestados. ¿Cuántos libros hay en su hogar? También es otra de las preguntas que nosotros, esa que se estaba planteando. Entre 11 y 25 y entre 26 y 50 son las cifras más grandes. Es decir, entre 11 y 50 libros existen en promedio en los hogares chilenos. ¿Qué tipo de libros existen en el hogar? Un 33% se plantea que tiene literatura y otro 16% textos escolares. Pero cuando se deben percibir como lectores, cuando se les pregunta directamente qué tipo de lector se considera usted, la mayoría se considera, se mira, se ve a sí misma como poco lector. La principal razón de no lectura continua de cualquier material de lectura, o sea, es decir, ¿cuál es la razón principal por la que no lee o no lee más de lo que hace actualmente? La más importante es porque es por la falta de tiempo. Entonces, el factor tiempo se empieza a constituir en un elemento relevante que nosotros, desde el sistema de bibliotecas públicas, tenemos que hacernos cargo, tenemos que finalmente ver de qué modo podemos penetrar a través del factor tiempo con la lectura. A ver, anteriormente también, otra de las razones es porque prefieren realizar otras actividades recreativas y también en un tercer lugar muy cercana es porque no les gusta leer, o sea, tenemos un segmento de la población muy importante que no se considera lector, que no le otorga una importancia a la lectura. Bueno, acá están también los motivos, los motivos, por qué se lee. Y se entiende que finalmente las personas más jóvenes leen por trabajo o estudio y a medida que van teniendo más edad, van leyendo más por gusto y ocio. Pero en términos generales hay otro estudio de la Fundación La Fuente que plantea que un 45,7% de los chilenos nunca lee, un 7.1 casi nunca, pero que a su vez Chile es el tercer país del mundo que más horas dedica a las redes sociales. Podríamos decir, o sea, estudios hablan actualmente de 7.3 millones de internautas, casi la mitad de la población chilena está conectada, ¿ya? Veamos cómo navegan los chilenos, qué tipo de conectividad, o sea, a qué dedican esta conectividad, ¿ya? En términos de tiempo de conectividad, de tiempo para estar online, fue de 24 minutos. El 91% mira videos online. Y esa es la cifra del año 2012 en relación al 2011, que era un 60%. En términos de uso de la red para fines de ocio, es un 96.4% que declara ocuparla para tales fines. Para socializar también. Y uno de los puntos que nos parece muy relevante, sobre todo lo que es el desarrollo de la aplicación de una biblioteca digital, es que cada vez está teniendo una periodización fuerte el celular y a través de Android está siendo muchísimo más importante, ¿ya? Utilizan Google como motor de búsqueda, una muy importante cantidad de los internautas visitan los blogs y otro porcentaje no menos importante es el porcentaje de usuarios que juegan en línea. Es decir, que Chile tiene una penetración de un 125% de telefonía celular en el país, lo que implica en promedio dos equipos por persona activa, ¿ya? Yo no sé, no sé en comparación al resto de Latinoamérica cómo nos ubicamos, pero es impresionante. O sea, que nosotros podemos efectivamente constatar que la telefonía celular en los niños tiene un impacto muy importante y muchos niños son, además, propietarios de teléfonos celulares. Y por otra parte tenemos acá, bueno, lo que estaba yo presentando era finalmente un contexto de la lectura en Chile y por otra parte del comportamiento de los internautas chilenos. Pero otro factor que también es importante conocerse es, bueno, nosotros a través del Sistema de Bibliotecas Públicas, Nacional de Bibliotecas Públicas, nosotros como sistema tenemos convenios con 450 municipalidades del país. El año 2006, cuando la presidenta Michelle Bachelet asume, ella plantea como uno de los objetivos culturales de su gobierno que en cada municipalidad, en cada municipio, en cada comuna del país, exista al menos una biblioteca pública. Por eso, desde que asumió la presidenta Michelle y ahora con el presidente Piñera, se han ido inaugurando gran cantidad de bibliotecas públicas de acuerdo a estándares, de acuerdo a parámetros, que esperamos que finalmente puedan servir de guía, de pauta, para que el resto de las bibliotecas vaya mejorando su gestión. Actualmente, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas abarca 450 servicios bibliotecarios. Entendemos bibliotecas públicas, bibliotecas filiales de estas bibliotecas públicas y también servicios móviles. Actualmente estamos hablando de aproximadamente 50 bibliomóviles distribuidos a lo largo de todo el país que recorren comunidades rurales y también sectores urbanos prestando material bibliográfico. Desde que se implementó hace 10 años el programa Bibliorredes, se han inscrito para capacitación en TICS aproximadamente un millón de usuarios. El año pasado, el 2012, nosotros tuvimos como sistema, un sistema automatizado de bibliotecas, aproximadamente 1.400.000 préstamos, ¿ya? Y en términos de usuarios, nosotros, bueno, tenemos un historial de usuarios inscritos desde el año 2007 que se automatiza el sistema de bibliotecas de aproximadamente un millón y medio de usuarios. ... Usuarios de una base de usuarios de aproximadamente un millón y medio, pero contamos en realidad con un tercio de estos usuarios inscritos, podemos decir que son usuarios activos. Sin embargo, las bibliotecas públicas, como ustedes veían en las fotografías anteriores, estamos hablando de espacios muy reducidos en términos de gestión local, de gestión municipal, no están teniendo la relevancia por parte de las autoridades locales que nosotros quisiéramos que tuviera una biblioteca pública. Y, por lo tanto, el personal que trabaja en la mayoría de las bibliotecas, que es contratado por las municipalidades, cada vez se reduce más, o cada vez es destinado a otro tipo de tareas, que no necesariamente significa trabajar en la biblioteca. Por lo tanto, estas dos crisis en términos de espacio físico, por otra parte, de personal, que o es destinado a otras tareas, o que finalmente, a nivel de salario, están muy mal remunerados, hay una rotación muy grande de personal, por lo tanto, nos cuesta mucho fidelizar el servicio en cuanto a calidad de atención, muchas veces, ¿no? En promedio, se prestaron tres libros, más o menos, por usuario en el año 2012, ¿no? Y también, en un estudio de e-commerce, planteó que un 84% de los chilenos, con conectividad, por supuesto, compró en internet durante el 2012. Un dato sobre lectura que es de Libraries, Patrons and E-books, plantea que el año 2011, los usuarios de libros digitales leyeron una mayor cantidad de libros que los usuarios de libros físicos, es decir, que los préstamos o compras de material de libros fue mayor a través de una plataforma digital que yendo a una biblioteca o a una librería. Bueno, tenemos que hacer algo en relación a todos estos antecedentes y mucho más. Y entramos finalmente en la dimensión de la biblioteca digital. ¿Qué debiera cubrir? ¿Qué necesidades debiera satisfacer una biblioteca digital? Como decíamos anteriormente, dar solución a esta crisis de espacio físico, es decir, no tenemos suficiente espacio para estanterías y para ir ampliando las colecciones de nuestras bibliotecas. Aumentar la cantidad de copias. Nosotros como sistema, y ante esta crisis de espacio físico, estamos siempre potenciando más la variedad de títulos por sobre la cantidad de copias que debiera haber en las bibliotecas. Resolver el problema de distanciamiento geográfico, si bien Chile es un país bastante centralizado en cuanto a zonas urbanas y un tercio de la población vive en la ciudad de Santiago, existen zonas muy aisladas que deben ser cubiertas en términos de lectura. Permitir un espacio de interacción entre usuarios y en torno a la lectura a través de las herramientas de la web 2.0, servir de plataforma de difusión y barómetro para el mercado editorial nacional. Y también servir de plataforma de difusión de las producciones locales a nivel editorial. Pero sobre todo permitir la difusión del libro a un costo más bajo. Esto es lo que nosotros pensamos cuando... Lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en una biblioteca digital es que finalmente el costo de impresión, al no existir, debiera implicar que el objeto digital es más barato. Sin embargo, y más adelante les voy a mostrar, que no es así tanto la realidad, no se condice con esta idea preconcebida que nosotros teníamos del valor de los libros. Bueno, lo primero que nosotros hicimos fue diseñar un portal que siguiera la misma línea gráfica que la página del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. ¿Se acuerdan de la primera página que yo les mostré? Era la página web del Sistema de Bibliotecas Públicas. Lo que nosotros visualizamos en términos de una biblioteca digital es que debiera finalmente seguir el relato de la página de las bibliotecas públicas. Como ustedes ven, es un diseño bastante simple que en términos de funcionalidades está orientado a que el usuario seleccione inmediatamente el libro y lo pueda descargar a cualquiera de los dispositivos que él tenga. Es decir, si ingresa un término de búsqueda, o sea, si ingresa un título, el resultado sería este para el caso de Principios de Economía de Bernanke. Si quiere llevarse prestado este libro, el usuario debe autentificarse en el sistema. Como ustedes ven, la navegación por las colecciones de la biblioteca digital es de libre acceso. Sin embargo, el préstamo implica una autentificación. Y en este caso, el usuario ingresa y posteriormente procede a descargar este material. Descarga. Una aplicación que permita la lectura de objetos digitales, de libros digitales. En este caso, es algo de Digital Editions. En el caso de aplicaciones, o sea, perdón, de dispositivos que ocupan Androids. Puede ser Bluefire, etc. Y, bueno, y finalmente visualiza y lee este libro sobre, sobre, como se llama, en Adobe Digital. Asimismo, nosotros pedimos al proveedor... Si necesitamos este servicio, pedimos que además se desarrollaran aplicaciones para dispositivos móviles. Específicamente para la telefonía celular. Es decir, que estos usuarios chilenos de telefonía celular que ocupan, que tienen en promedio dos dispositivos por persona, debieran tener mucho más a la mano esta biblioteca digital. Y también, desde el catálogo en línea, que el usuario ingrese esta búsqueda y finalmente le indique, como ustedes pueden ver acá, a ver, esperen, que también existe ese libro en formato electrónico, ¿no? En términos de usuarios, ¿quiénes serían los usuarios de esta biblioteca pública? Nosotros esperamos que todos los usuarios inscritos en el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas puedan ser, de manera automática, usuarios de la biblioteca digital. Las políticas de préstamo, esperamos que sean las más simples posibles. Hablamos de un usuario, o sea, perdón, de un perfil único de usuario que pueda llevarse por 15 días el libro y posibilidad de renovar este préstamo por 15 días más. Y hasta tres libros simultáneos de préstamo. ¿Qué formatos debiera soportar la plataforma? Bueno, en primer lugar, esperamos que la mayoría de los libros que nosotros podamos encontrar en el mercado o sea, estén en formato IPAP. Finalmente, también nos hemos ido dando cuenta de que mucho material infantil no ha sido convertido a formato IPAP y va a tener que visualizarse también en PDF, ¿no? Queremos en esta plataforma también implementar audiolibros, música, una colección básica que nosotros ya tenemos recabada de 4.000 ejemplares de la cual el 20% corresponde a autores nacionales, ¿ya? En términos... ... ... ... ... También de servicios que ofrece esta biblioteca digital es el acceso a libros que no estén encriptados con DRM y que el usuario finalmente pueda quedarse con ese material. Estamos hablando en muchos casos de algunos acuerdos que hemos logrado con ciertos escritores. Otro material que también está libre de derecho a autor sabemos que puede estar muy disponible en diferentes sitios web, pero nos interesa finalmente constituir la biblioteca digital como un repositorio de muchos objetos digitales, incluso de textos que ya se encuentran en otras páginas. Bueno, también con streaming, lectura en línea de documentos, que también tenga activos audiovisuales, pero que sobre todo también el usuario pueda interactuar con otros usuarios dándole puntuación al material, recomendando este material, retuiteándolo o publicándolo en Facebook. Sin embargo, no todo ha sido muy simple en esta visualización de la biblioteca digital. Sí hemos ido encontrando ahí algunos problemas. En términos de los recursos que actualmente tenemos, nosotros licitamos... El año pasado, un servicio de plataforma digital. Y se la adjudicó un proveedor español con un representante en Chile que se llama Odilo Teca, ¿ya? ¿Cuáles eran las condiciones que nosotros estábamos poniendo para finalmente adjudicar esta plataforma? Que nos permitiera a nosotros como institución poder instalar o publicar el material que nosotros quisiéramos. Poder editar y catalogar nosotros el material bibliográfico que publicáramos. Tercero, que nosotros pudiésemos como institución negociar directamente con las editoriales sin que por ello la plataforma sirviera de intermediario. Creo que esos son como los tres puntos básicos que finalmente nos hicieron... nos permitieron hacer un filtro enorme entre todas las plataformas que existían en el mercado y optar por Odilo Teca. Bueno, contamos finalmente, como decíamos anteriormente, con un país cada vez más conectado. Pero donde hemos encontrado ciertas aristas, ciertos problemas, ha sido en la compra del material bibliográfico. ¿Por qué? Porque, ah bueno, acá, este es todo el mercado de plataformas que hemos ido descubriendo en el camino. La mayoría de las plataformas está vinculada con algunas editoriales. Por ejemplo, Libricite, que es un proveedor muy importante que existe en México, trabaja con tres editoriales internacionales que son muy relevantes, sobre todo en el mundo académico, que son McGraw-Hill, Pearson y Cengage. Por lo tanto... En ese caso, bueno, y nos ponían ciertas restricciones para poder instalar o publicar ese material en la plataforma que nosotros habíamos seleccionado. Por otra parte, Libranda, que es también un proveedor muy importante en España, que tiene la representación de Alfaguara, de Sudamericana, de Planeta, o sea, de editoriales más orientadas a la lectura recreativa y a la literatura, Libranda fue muy estricta con sus representantes en Chile, es decir, con Alfaguara Chile, con Planeta Chile, en el sentido de que esas editoriales no podían vendernos directamente a nosotros sus libros digitales, sino que debíamos realizar esta compra a través de esta plataforma que es Libranda. Bueno, generalmente, por una parte entonces resolvimos el problema de la plataforma, nos inclinamos por Odiloteca, por las razones que les había mencionado anteriormente, y, ¿cómo se llama?, ¿dónde habitualmente nosotros compramos libros? Nos hacíamos esta pregunta, bueno, ¿dónde vamos a encontrar este material? ¿En Amazon? ¿En Buscalibros? ¿Qué es un sitio chileno? ¿Quién estaría encriptando con DRM el material, etcétera? Y nos encontramos con que finalmente tuvimos conversaciones directas con Amazon y Kindle para Latinoamérica y nos encontramos con que el valor del libro digital para fines de biblioteca es mucho más caro que ese mismo libro que se compra para fines personales, ¿ya? Generalmente la relación en precio es de 10 veces más el valor del libro, ¿ya? Y en esos casos también nos hemos encontrado con que el e-book que queremos comprar puede ser mucho mayor en términos de precio al valor del libro físico. Por lo tanto, no existe un modelo, esta es una de las importantes conclusiones. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 electrónicos, para bibliotecas públicas. ¿Por qué digo bibliotecas públicas? Porque generalmente se orientan a un mercado académico, y en el mercado académico, en las universidades se controla mucho más el acceso a través de las cuentas de los usuarios a las bibliotecas digitales que tienen las universidades. Por otra parte, también nos dimos cuenta de que los editores o los proveedores de libros digitales generalmente nos pedían que les comprásemos el material de la misma manera que compramos el libro físico, es decir, una copia relacionada con un usuario, y esa copia no se podría replicar en más de un usuario, es decir, el usuario tendría que reservar en línea ese material. Sólo el libro, que es un proveedor norteamericano, ofrece la opción de plataforma multiusuario. No obstante ello, lo que hacían era ofrecernos una colección enorme de 40.000 títulos y vendernos cuentos de acceso para todos los usuarios del sistema de bibliotecas públicos. Bueno, como decía anteriormente, la mayoría de las plataformas tienen socias editoriales, es decir, trabajan como intermediarios de estas editoriales. Por lo tanto, muchas veces el libro está amarrado, el acceso a ese libro está amarrado a la adquisición o la visualización de una plataforma específica. Y por otra parte, bueno, finalmente hemos tenido muchas reuniones, sobre todo con el mercado local, para ver cómo podemos incorporar todas estas editoriales a las plataformas. Es decir, no existe mucho material digital en Chile, publicado en español, que pueda ser de relevancia para una biblioteca pública. ¿Qué sucede? Porque las editoriales hemos tratado de seducirlas con este proyecto, sin embargo, las editoriales se han mostrado más conservadoras respecto a las editoriales. de participar de un proyecto como este. Muy reticentes, plantean el miedo a que si les compramos copias digitales, dejemos de comprarles copias físicas del material. Y ha sido un trabajo ahí bien de joyero convencerlos de finalmente entrar en este proyecto. proyecto. Como decíamos anteriormente, no se dispone hasta ahora de suficiente oferta editorial en soporte electrónico en español. ¿Ya? Cada vez son más las editoriales. Esto es algo que va cambiando mes a mes a mes. Cráner, cada vez hay más hermos, cada vez hay más hermoso de las editoriales que están publicando publicando en búsqueda. Y a la mayoría de las editoriales que están publicando en el libro en el libro en el libro de la manera paralela como publican su libro. Gracias. 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 Márca óskáin. Áframur þýmarrátur páði gadi. Áframur káti ég á þetta? Áframur, ég er enn, áframur hvað er ekki, áframur? Ég tyndi áframur eða þá er ástum. Áframur, er í öllu í ekki. Áframur,inni og áframur? Áframur, að ógi í þessun í bara. Gracias. Gracias. Hemos encontrado diferentes contradicciones en relación a esta idea previa que nosotros teníamos de la implementación de la biblioteca digital. Es decir que no solamente tenemos que comprar por el libro, sino que además tenemos que pagar por la plataforma de visualización de ese material. Por lo tanto, en términos de costo, nos ha ido aumentando cada vez más el valor del libro digital. Muchas editoriales además cobran por descargas, es decir, nos arriendan el libro. No lo venden en modalidad a perpetuidad, sino que nos arriendan el objeto digital por 50 descargas. Libranda lo está arrendando por 18 descargas. Es decir, nosotros pagamos no solamente por el acceso al material, sino por el préstamo de ese material. Y otro de los grandes problemas que hemos detectado es que al ser un mercado muy restringido, bastante pequeño, generalmente las editoriales chilenas publican, tienen tiradas de 2.000 a 3.000 ejemplares de publicación. Y también la reticencia con que finalmente han visualizado el proyecto. Pero poco a poco se han ido incorporando. O sea, se dan cuenta que finalmente también tienen que involucrarse de algún modo con las publicaciones digitales. Pero a pesar de todos estos problemas, nosotros debemos implementar una biblioteca digital porque, como veíamos anteriormente, estamos cada vez más conectados. Tenemos cada vez más dispositivos, no solamente un celular, sino un tablet, un e-reader, etc. Debemos difundir las producciones locales a pesar de que nos vendan tan caro el libro. Debemos aumentar, además, los indicadores de lectura. Tenemos la certeza de que una buena biblioteca digital puede prestar mucho y sobre todo podemos llegar a usuarios que no están haciendo uso de las bibliotecas públicas, físicas, porque no encuentran el material que están necesitando. Y también, bueno, nosotros lo difundimos, lo promovemos como una plataforma para marketing de los editores, para difundir novedades y para la difusión internacional de las producciones locales. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Motivamos al mundo editorial. Tenemos muchas reuniones. Es un porcentaje muy importante del trabajo que nosotros estamos realizando actualmente. es ir a convencer a las editoriales de que la biblioteca pública digital de algún modo implica hacer un buen negocio. Por otra parte, a nivel local, en cada una de las regiones estamos promoviendo la publicación digital de autores locales. Es decir, nos están entregando sus textos en PDF, nosotros los convertimos a formato IPAP, le devolvemos al autor el archivo en formato IPAP y ellos nos autorizan para prestar ese material por un plazo de dos años. Cuáles son, finalmente, los desafíos que tenemos es cómo se adapta al sistema automatizado que nosotros tenemos actualmente. Y las pruebas que ya hemos realizado nos permiten decir que Odilo dialoga muy bien con la base de usuarios de Aleph. Por lo tanto, no tenemos que hacer una carga permanente de usuarios en Odilo, sino que cada vez que se autentifica un usuario de bibliotecas públicas, Odilo lo que hace es llamar a la base de Aleph y es Aleph la que le reconoce esa cuenta e inmediatamente se autentifica el usuario. ¿Qué otra cosa? Una de las cosas que nos interesa también es poder vincular los contenidos con otras plataformas digitales que actualmente existen. Una de las más importantes que nosotros tenemos se llama Memoria Chilena, que es, por decirlo de una manera, es la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional, que lo que hace es publicar material libre de derecho, de dominio público, que ha sido digitalizado. Uno de nuestros desafíos es poder enlazar contenidos entre una biblioteca y otra. Y, bueno, hacer las capacitaciones correspondientes, difundir este proyecto e iniciar la circulación. Cuando nosotros vamos a partir con la biblioteca digital, partiremos en agosto del 2003. Es decir, en dos meses más ya debe estar arriba, debe estar publicada la Biblioteca Pública Digital. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Espero haber sido clara. Ay, quiero ver todo. Preguntan si se cobre el usuario. ¿Cómo se sustenta el costo por descarga? Si le cobran al usuario no se puede sacar del medio a las editoriales y que los autores publiquen en la biblioteca digital y cobren ellos directamente por descarga a partir de la publicidad en la biblioteca digital. Muy interesante la pregunta. ¿La contesto ahora? Ya, voy a contestar la primera. La primera, a ver, es muy importante destacar que el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas está orientado a la gratuidad del servicio, ¿ya? Es decir, que no necesariamente se va a sustentar financieramente, económicamente, este proyecto, ¿ya? Esperamos que en cierto modo no nos resulte tan cara la publicación del material, pero sí entendemos que como proyecto público implica una inversión de recursos públicos para su uso por parte de toda la población, de todas las personas que vivan en territorio nacional o sean de nacionalidad chilena, residentes en otro país, pero que se hayan inscrito previamente en el Sistema de Bibliotecas Públicas. No se va a cobrar una inscripción ni por descarga, ¿ya? Ahora bien, ofrecer la biblioteca pública como un espacio de publicación y que el autor pueda cobrar por estas descargas nos convierte a nosotros en cierto modo como en una especie de intermediario, ¿no? Y nuevamente nosotros no queremos que la plataforma se convierta en una plataforma de negocios. Esta es una plataforma, esta es una biblioteca, una biblioteca pública, por lo tanto, tenemos que dar todas las garantías de que el material no va a ser pagado de ningún modo por nadie que quiera leer y que quiera tener acceso a la lectura. Otra pregunta, ¿cómo se realiza el préstamo en los dispositivos móviles? El préstamo es muy simple, ¿ya? En cualquier dispositivo móvil lo que se hace finalmente es lo mismo que a través de un PC o un laptop, es decir, que el usuario ingresa, se autentifica en la plataforma y descarga ese material. Para poder leerlo debe tener alguna aplicación ya previamente descargada que sea similar a Adobe Digital y en este caso nosotros estamos recomendando Bluefire, pero existen muchas otras aplicaciones gratuitas que permiten leer libros encriptados con DRM. ¿Esta plataforma es del paquete de Exlibris Juegos Desarrollo Abierto que se conecta con el catálogo Aleph? No, esta es una plataforma absolutamente autónoma, no se vincula, no es parte de la oferta de Exlibris. Exlibris proponía una, no me acuerdo del nombre, Cristian me puede ayudar con el nombre, de la plataforma que proponía Exlibris, pero que finalmente no nos permitía a nosotros subir nuestro propio material, que era uno de los puntos que nosotros más queríamos rescatar de una biblioteca digital que sea adjudicar a la licitación. O es un desarrollo abierto que se conecta, se va a conectar con el catálogo Aleph a través de la catalogación del formato Mark. Es decir que a través del campo 856, si no me equivoco, se incorpora una URL que direcciona a la biblioteca digital. La descarga de Exlibris tendrá un tiempo de préstamo determinado como en Estados Unidos, sí. Nosotros estamos pensando en 15 días de préstamo renovables por otros 15 días. Todavía, este es uno de los puntos que nos hemos zanjado absolutamente. Estamos pensando, algunos están proponiendo que sean solo 21 días, es decir, que el usuario pueda descargar por 7 días del libro y tenga opción de renovar este material dos veces más. Es decir, por el mismo periodo que serían 14 días más. ¿Qué otra pregunta? Están trabajando también en alguna línea de desarrollo de aplicación nativa para tablets y teléfonos inteligentes, por supuesto. El desarrollo de la aplicación se orienta a tres visualizaciones básicas. La primera en PC o en notebooks, la segunda a través de teléfonos celulares que pueden operar con Android o con Apple y la tercera es con tablets. Tablets generalmente ocupan Android. Otra pregunta, ¿están trabajando también en alguna línea de...? No, esa ya la respondí. Los usuarios que van a poder solicitar IBUS, ¿van a ser solo los ciudadanos chilenos o de otros países van a poder solicitar préstamo? Bueno, si usted viaja a Chile y se inscribe en la biblioteca pública, porque finalmente, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es también dinamizar el uso de las bibliotecas públicas en términos físicos. Es decir, que el usuario, por último, se pegue el trabajo, la lata, por decir una manera, de ir a la biblioteca y solicitar su clave de acceso a la biblioteca pública y digital. Pero en este momento, en esta primera instancia, estamos pensando en toda persona inscrita en el sistema de bibliotecas públicas, ¿ya? Es decir, cualquier persona que esté en nuestra base de usuarios de Aleph. Puede ser un ciudadano chileno, puede ser un ciudadano estallero, residente en Chile, etc. Si es así, ¿cuáles son los resultados de su aplicación? Bueno, en términos de resultados, no, 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 puede... Voy a Chile para Indobatics, ¿qué llevo para hacerme socio? El pasaporte, por supuesto. El pasaporte que permite ingresar la idea del usuario y se genera de manera automática su clave. Basta con eso para hacerse socio de la biblioteca pública y digital. No entiendo la pregunta de Fernando Gabriel. Si puede... ¿Se realiza préstamos de e-reader? Ah, perfecto. Bueno, sí, sí, nosotros, o sea, es una segunda etapa de desarrollo del proyecto de biblioteca digital, en la que esperamos finalmente que en cada biblioteca pública exista una dotación básica, mínima, porque generalmente son caros, de tablets. No estamos pensando principalmente en e-reader, sino más bien en tabletas. ¿Por qué? Porque permite visualización a color y el material infantil tiene que verse a color, ¿ya? Por lo tanto, del préstamo de tablets sí, sí se está pensando, pero en una etapa posterior ahora a la publicación de la biblioteca digital. Pero tablets, no e-reader, queremos hacerlo a través de tablets, principalmente. ¿Por qué? Por lo que yo decía anteriormente, mucho material infantil no está en formato IPAB, ¿ya? Sino que está en PDF y los e-reader que hemos visto solo están en blanco y negro, ¿ya? Es decir que no se podría visualizar un material, un libro infantil en ese tipo de dispositivos. Hay muchas formas nuevas de lectura interactivas para tablets. Sí, pero para tablets, para tablets es impresionante la cantidad de aplicaciones de lectura, sobre todo de libros infantiles, que se han ido desarrollando. Y no para e-reader, por supuesto. Bibliotecas escolares también están desarrollando proyectos de bibliotecas digitales. A ver, en Chile existe un concepto de biblioteca escolar que se llama CRA, Centro de Recursos para el Aprendizaje. Estamos hablando aproximadamente de unas 10.000 escuelas públicas que han sido dotadas de una biblioteca, de este centro de recursos para el aprendizaje que implica por una parte estantería abierta, actividades de fomento lector y un mediador a la lectura, que esté en la biblioteca de manera permanente, que ojalá se pueda abrir a la comunidad de esta biblioteca, etc. Sin embargo, esta red de centros de recursos de CRA está recién empezando su trabajo de automatización de sus servicios. Por lo tanto, ve un poco más hacia el futuro el desarrollo de una biblioteca digital. No está dentro de los planes inmediatos. El plan inmediato de los centros de recursos del aprendizaje es automatizarse, es automatizar el servicio. A ver, otra. ¿Cómo resolvieron el tema de los DRN con las editoriales para el préstamo de e-books? ¿Les venden por suscripción o venta de por vida? Depende. Existen ciertas editoriales, Ciruela, por ejemplo. La conocen, Ciruela es una editorial española que nos vende directamente su material porque además son proveedores únicos de ese material. Por lo tanto, nosotros les compramos directamente los e-books y ellos nos venden a perpetuidad el material, los libros digitales. Pero, en el caso de, por ejemplo, Libranda, Libranda solo nos arrienda este material. Es decir, nosotros tenemos que pagar por las descargas, por 18 descargas de los libros que nosotros queramos tener en la biblioteca digital. Por lo tanto, en términos de oferta, no hay un acuerdo en el mundo editorial de cómo enfrentar en las bibliotecas digitales. Pearson, McGraw-Hill y Sengage, a través de LibriSite, nosotros tuvimos que comprarles el material en LibriSite y lo que vamos a hacer va a ser un enlace entre Odilo hacia la plataforma LibriSite y que el usuario no se dé cuenta de que está entrando a otra plataforma, ¿ya? Y eso sí es factible de hacer. En este caso, también, todo el material que nosotros les compramos de esas tres editoriales académicas es material a perpetuidad. Sin embargo, con las editoriales chilenas, editores independientes de Chile, editorias de Chile, nosotros estamos también pagando por el servicio de descarga. Lo que además, en términos administrativos para instituciones estatales es muy complejo, porque por una parte no se sabe cómo inventariar este material, por otra parte no se sabe si entra en la categoría de material bibliográfico o si se tiene que ampliar ese giro para que las editoriales puedan participar. Ha sido bastante complejo. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Cómo será en concreto el sistema de renovación? ¿Será online? Sí, será online. Sí, siempre la renovación será online. El usuario no deberá ir a la biblioteca para renovar su préstamo. ¿Cómo resolvimos el tema del patrimonio de los e-books? Es una muy interesante pregunta, porque finalmente cuando estamos comprando a perpetuidad, la única posesión que nosotros tenemos en términos patrimoniales es la entrega en un CD o en un pendrive de los objetos digitales para que nosotros los guardemos en nuestros propios servidores. ¿Qué cantidad de ejemplares por título compraron? Generalmente también, para partir, estamos priorizando la diversidad de títulos. Por lo tanto, estamos comprando a una razón de una copia por título. No obstante ello, los títulos que más se prestan en las bibliotecas públicas y que tienen una alta demanda en términos de reserva, estamos comprando hasta cinco copias de ese título. No, yo encantaba de responder todo lo que necesiten. Espero que haberles ayudado y que hayan podido conocer este proyecto. Es un proyecto que en realidad es muy fascinante. A pesar de que todas las aristas con las que uno encuentra finalmente se convierten en desafío y yo creo que lo más importante es que finalmente podamos normalizar la implementación de bibliotecas públicas digitales. Yo creo que hacia allá debiéramos ir. En agosto sale. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Cristian. Gracias a Socialbiblio. Excelente iniciativa. Y para lo que necesiten, estamos a su disposición. ¿Qué cantidad de e-books tenemos actualmente? Cuatro mil. Cuatro mil e-books con esa cantidad. ¿Qué presupuesto invertimos? Podríamos hablar hasta el momento de unos 100 mil dólares en adquisición de la plataforma y en la compra de los libros. Los cuatro mil títulos, miren, por eso les decía, editorias de Chile con este miedo a que nosotros no les compremos más libros físicos, nos están vendiendo en promedio, cada libro, cada e-book está costando 100 dólares más o menos. Sin embargo, Ciruela nos está vendiendo a 5 dólares el libro. Entonces, hay una diferencia entre una editorial y otra enorme. Muchas gracias. Gracias a ustedes.